Estilo de Vida La pregunta al día de hoy es ¿Qué nos une a todos y cada uno de nosotros? ¿Qué nos une? ¿Las preocupaciones? ¿Los éxitos? ¿Los fracasos? Todo aquello que queremos hacer pero que de alguna u otra manera no sabemos a veces cómo hacer las cosas. Y es que nadie se duerme tonto y amanece siendo un fregón. Todo es un proceso obligado de vida. Al día de hoy tenemos que ir en este proceso en donde todos y cada uno de nosotros tiene que ir llenando su propia batería de energía, de positivismo, de felicidad, de ganas y también llenarse de esos anticuerpos para poder soportar y tolerar a las personas que llegan y nos dicen que lo que queremos hacer no es posible. Y es que al final de las cuentas vamos en una lucha todos los días reinventándonos. Reinventándonos en el lunes, en el martes, en el miércoles, en el jueves en el viernes, en el sábado y en el domingo en la mañana, en la tarde y en la noche en esa confianza continua de que creer que todo es posible sí se puede. Podemos encontrarnos muchísimos factores que no nos permitan hacer las cosas a la primera pero es que Roma no se construyó en un día y recuerden que preguntando se llega a Roma al día de hoy es la pregunta ¿qué es lo que nos une? Si nos unen los sueños vamos a trabajar juntos si nos une un plan vamos a hacer la parte que nos toca a todos y cada uno de nosotros si nos une sacar adelante un país vamos poniendo la parte que nos toca a todos y cada uno de nosotros lo que nos une es nuestra historia nuestro presente nuestro futuro nuestra familia esa familia que nosotros escogimos y esa familia que nos dio Dios y es que recuerdo una cosa se puede estar cerca en la lejanía y también lejano en la cercanía lo que no une es lo que lo hace uno más fuerte cada día de una manera espectacular lo que nos une es crear en un mismo Dios ponernos de rodillas y decir todo es posible y decirle al creador simplemente con todo el corazón Dios aquí estoy tómame en tus manos y haz de mí lo mejor posible úneme a lo que son tus deseos que se haga tu voluntad pero por encima de todas las cosas que se haga lo que el corazón dice